Preparado, he utilizado un traje, mi super traje, para pues cambiar el mundo. Ese es mi propósito. ¿Y cómo quieres cambiar el mundo? Primero combatiendo el mal. No lo entenderías. ¿Con qué? ¿Con esto? Ya, sí, con esto. ¿No te parece suficiente? ¿No te parece suficiente para cambiar el mundo? ¿Para combatir el mal? Puede ser, sí, no, claro, sí, por supuesto. No lo entenderías, eres una simple mortal. ¿Y si no lo entiendo, explícame? ¿Qué te parece si lo... saludamos a los televidentes primero. Y después, creo que ellos me van a entender. Ellos también necesitan una explicación. No, ellos entendieron el mensaje. Hola, ¿qué tal, cristianos? Bienvenidos una vez más, un gusto acompañarlos esta noche. Pues, nos volvemos a encontrar y yo con este super traje. Ahora soy un superhéroe que voy a combatir el mal y además voy a cambiar el mundo con ello. Aquí mi compañera Gabriela no la entiende. Espero que ustedes la entiendan. Esto es Al Patio, bienvenidos, ¿no? Y un gusto tenerte acá, Gabriela. Esto es Al Patio. Calmadita. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ha sido, ¿por qué exactamente hoy, si no es ni Halloween, ni una ocasión así especial en la iglesia católica, por qué estoy vestido así? El tema de hoy, que más adelante se los ampliaremos con mi compañero aquí, Gabriela, que es de cambiar al mundo. Sabemos muchos, o bueno, eso dice Gabriela, que no existen los superpoderes. Yo le digo que sí existen los poderes sobrenaturales. O sea, te lo digo, ¿crees que estos músculos son de mentiras? Yo considero que más que superpoderes es el poder que tienen las acciones que cada uno de nosotros realizamos día a día, ¿cierto? Eso es lo que verdaderamente cambia el mundo. Podemos tener bonitos trajes y podemos hablar bonito y decir que queremos hacer muchas cosas, pero si a la hora de la verdad no hacemos las cosas y no tenemos hechos de nuestro lado, realmente no vamos a poder cambiar el mundo. Entonces, sí, eso está muy falso. No, es que no lo has entendido. El prototipo de una persona que tiene que cambiar al mundo es alguien con músculos y con un supertraje. Ese es el prototipo, como nos lo han enseñado en las películas. Hay que cambiar al mundo desde una perspectiva un poco heroica, obviamente. De acuerdo, pero bueno, mientras seguimos contextualizando un poquito a los cristovidentes sobre cómo vas a salvar al mundo con el algodón que tienes puesto. Con el supertraje, gracias. Con el supertraje. Voy a preguntarte, oye, hace mucho no estabas aquí con nosotros. Estaba ejerciendo, pues, no, la verdad es que estuve un poco en proyectos personales, pero pues contentos, extrañando a los cristovidentes, extrañándolos a todos, pues, para venir acá a compartir un rato contigo también, obviamente, y a mostrar un poco de lo que te digo. De lo que has trabajado en estos programas que no has estado. En estos últimos 10 minutos. Bueno. ¿Y tú qué has hecho? Pues, yo realmente no he hecho mucho. He estado también trabajando en proyectos personales. ¿Has estado en el músculo? No, 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 yo he hecho otras cosas. Creo que los músculos no es lo mío, ¿sabes? El tema del gimnasio y no, no. Me gusta más como leer, me gusta más aprender a cocinar cosas y todo ese tipo de situaciones que son un poquito más como a mi estilo. Pero, pues, hablemos, entonces, del tema de hoy. Entonces, ¿con eso crees que puedes cambiar al mundo? ¿Con eso puedes cambiar al mundo? Sí, claro que sí. ¿Cómo si no tienes superpoderes? O sea, es necesario un superpoder para cambiar al mundo. Por lo menos, uno mínimo. Cosa que yo, pues, me sobra. Por eso está el superpoder de la voluntad. La voluntad, un superpoder. ¿En qué película apareció eso? ¿En qué película aparece eso? Pues, fíjate que en varias ocasiones la voluntad de las personas es la que verdaderamente ha realizado un cambio. Y la forma en la que nosotros percibimos el mundo y lo perciben los demás también puede ayudar o retrasar este proceso de realmente generar estrategias para poder tener una mejor sociedad, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas que realmente producen el cambio. Pero no tu traje, no tu supertraje. Tu supertraje se ve bacano, pero no es suficiente como para cambiar al mundo. Si los cristovidentes nos lo comenten a través de Facebook, en arroba canal cristovision, ¿qué les parece que uno con un superpoder puede cambiar al mundo, con un supertraje es necesario para cambiar al mundo? O también nos pueden llamar en el transcurso del programa al 747-0710. Claro que sí, pero bueno, has tocado el tema importante de cómo cambiar el mundo. Y considero que aparte de nuestras opiniones, hay muchas otras opiniones por escuchar. Claro, los niños, dicen que... Niños, jóvenes y adultos. Hay viejo dicho que los niños y los borrachos, dicen la verdad. En esta ocasión le preguntamos para los niños. A los borrachos no hemos tenido tiempo, pero a los niños sí les preguntamos. Entonces, ¿qué te parece si nos alistamos? Claro que sí. No tengo capa, pero sé volar y nos vamos ahí para la rodadita nacional. ¿Qué te parece? Me parece increíble, espectacular. Entonces, ahí vamos. Toma, siéntate ahí, vamos a ver. Fuertecito. Yo cambiaría el mundo ayudando desde mi casa reciclando. Yo cambio el mundo, haciendo que Jesucristo esté en mi corazón para el bien de los demás. Hola, mi nombre es María Fernanda Yaruro y mi compañera... Marlinda Llena Gallo Casayas, estudiante del Colegio Salesiano Bicentenario, de grado 11. Les venimos a hablar sobre la frase de cómo podemos cambiar el mundo. Es muy fácil, el mundo lo podemos cambiar uniéndonos, siendo amables, amorosos, respetuosos entre nosotros mismos, cuidando el medio ambiente, aportando un granito de arena a cada uno y así podríamos cambiar el mundo. Cada uno aportando sería una gran ayuda y así nos apoyaríamos entre sociedades y sería mucho mejor. El mundo se empieza cambiando desde casa. Cuando empezamos a cambiar desde nuestro entorno, el mundo se puede cambiar, porque no podemos cambiar a tantas personas de cambiarles el chip. Debemos empezar con nuestras acciones y enseñarles a ser buenas personas, como decía mi compañera, amorosos, a quien no tiene amor, darle. Si vemos que están enojados con nosotros, darle amor, así empezamos cambiando el mundo. También les podemos regalar la frase que dice, la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Esperamos la puedan poner en práctica. Gracias. Gracias. Yo cambiaré el mundo haciendo un mundo incluyente para las personas con diferencias cognitivas, étnicas y culturales, que logren participar de los diferentes espacios, sin ser rechazados ni discriminados por su condición. Voy a cambiar el mundo. Voy a reciclar, voy a llegar a las personas a las casas. Yo cambio el mundo sonriendo siempre, es la mejor manera. Hola, hoy empezaremos a cambiar el mundo. No botar basura en el río, no botar basura en la calle, no botar agua, no cortar las plantas. Yo te invito a cambiar el mundo siendo una persona agradecida y colocándole una sonrisa a las adversidades. El poder de cambiar lo tenemos todos nosotros. ¿Cómo? Pues valorando, respetando todos los derechos y cuidando las creaciones de Dios como la naturaleza y los animales. No, no me convencieron los niños. No te convenciste nada, pero si los niños tienen muy buenos argumentos. Pero es que no hablaron de la fuerza, de volar, de la flexibilidad. Hablaron de cosas mucho más importantes. El reciclaje, hablaron del respeto, hablaron de la honestidad, de las diferentes cosas que construyen sociedad. Eso sí es un superpoder. Lo que pasa es que los otros superhéroes, eso se nos hace tan cotidiano, pues que... Claro, sí, sí, sí. Bueno, Mister Increíble. Ah, sí. Vamos a darle paso a nuestros invitados del programa de hoy. Bueno, a dos de nuestros invitados. ¿De dónde son? Cuéntame un poquito de ellos más o menos. ¿De dónde son? ¿A qué vienen o qué? Pues es que para eso los tenemos a ellos aquí. Entonces vamos a darles la bienvenida a Jimena y a Luis, aquí en nuestro estudio. Un fuerte aplauso, Mister Increíble, por favor. Bienvenida, bienvenida, aquí. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas noches. Bien, muchas gracias. Bueno, es para nosotros un gusto tenerlos aquí. Pero aquí en el programa tenemos unas preguntas rutinarias. Cuéntanos, Mister Increíble. Bueno, como podrán ver, esto hace referencia como a un patio del colegio, ¿sí? Ustedes en el colegio, ¿cómo eran en el patio? ¿Qué personalidad eres? ¿Qué personalidad eres tú? ¿Eran los que jugaban fútbol? ¿O los que se sentaban a compartir? ¿O a medida del tiempo cambiaron sus costumbres? ¿Quién eras tú en el patio? Exacto. Bueno, pues digamos que en mi caso, pues yo era, eso fue hace muchos años, yo era como la chica que estaba siempre en un lado compartiendo con mis amigos, hablando, mirando todo el tiempo, pues, qué era lo que hacían los demás. En algunos momentos, pues, nos poníamos a echar chistes, digamos que era como más tranquilo mi momento de descanso en el patio. No eras tanto de jugar, sino más de compartir, ¿sí? Sí, era más de compartir, realmente. ¿Y tú? Yo, o sea, yo todos los días, un día me siento con mis compañeros a hablar, platicar, otro día a jugar baloncesto, otro día a jugar fútbol, o sea, sí, cambio, todos los días cambio como la tortina. Ok, pero siempre activo, siempre así activo al hacer deporte. Sí, bien, hay dos prototipos de personas distintas, ¿no? Sí, sí, hay muchos tipos de personas en el patio, pero bueno, quisiéramos también que nos contaran un poco de quién son ustedes, qué es lo que hacen y cómo llegaron aquí. Ok, bueno, nosotros venimos del Centro Juan Bosco Obrero, ubicado en la ciudad, en la alcaldía de Ciudad Bolívar. Venimos del proyecto CAJOB, es una casa de acompañamiento a jóvenes migrantes, que estamos, pues, interesados siempre en ayudar a todos los chicos venezolanos especialmente, que están residiendo en la zona y en las diferentes localidades. Entonces, digamos que venimos desde ahí, desde el Centro Juan Bosco Obrero. Y, pues, Fabián es uno de nuestros beneficiarios, que está con nosotros desde CAJOB, es uno de nuestros beneficiarios adolescentes, pues, como él mismo lo dijo, es muy activo y, pues, le gusta mucho el deporte también. Ok, pero entonces las preguntitas a profundidad, ¿sí? Ya sabemos de dónde viene la labor que ustedes hacen, pues, que vienen de Bosco Obrero. Pero ellos son un grupo, una fundación, ¿los podríamos decir? O más bien como una casa. Es un centro de capacitación como tal. Ok, pero supongo que ya ves el ambiente es familiar, ¿sí? Sí, sí. Entonces, digamosle que es un hogar, en general, es un hogar que acoge al joven migrante, ¿sí? Sí. Acá en La Lonchera, que vamos a ampliar un poco la información de cómo se sienten, de cómo, cuáles son las dificultades al venir a un nuevo país, a pesar de que está al lado, es una cultura totalmente distinta. Sí. Entonces, pues, esto lo vamos a ver en La Lonchera. ¿Alistas sus antes? Por favor. La Lonchera es para compartir las ideas. Y con mi músculo. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, lo que les venía diciendo, tenemos acá a Fabián y a Jimena, ellos son de un hogar de acogida al joven migrante, al joven, bueno, al migrante, por decirlo así. Entonces, acá tenemos a uno de los beneficiarios de este hogar. Cuéntanos más o menos hace cuánto llegaste, qué es lo que más te... De dónde vienes, qué es lo que te han enseñado, todas esas cosas importantes. ¿Qué es lo que hacen que el lugar en donde estás sea una casa? Bueno, yo vengo de Anzuategui, Venezuela. Yo llegué a Colombia hace ya aproximadamente dos años. Bueno, desde que llegué, no había conseguido la posibilidad para estudiar. Y, bueno, por eso también es una de las cosas que le agradezco a Juan Bosco Obrero. Que desde que yo llegué al Juan Bosco, yo tuve esa oportunidad, conseguí ya los estudios. Ahorita estoy cursando octavos. Estoy en talleres de mecánica industrial y en baloncesto de las tardes. O sea, paso todo el día... Allá. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Bueno, ahorita el baloncesto y también el taller mecánico industrial. Y pues me ha gustado mucho la forma en cómo nos han tratado. Siento que es una oportunidad que nos están brindando a nivel a todos los venezolanos. Ok. De acuerdo. Y dices algo muy importante. O sea, tú estás cursando octavo allá con ellos. Pero aparte de eso, estás haciendo como tal un técnico. Sí. Y aparte de eso hay una escuela de baloncesto. Sí. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Hay más opciones? ¿Cómo es el tema del estudio? Sí, digamos que la idea es que ellos llegan. Nosotros los apoyamos buscando como en la localidad, colegios que nos aporten, que nos apoyen. Entonces tenemos varios chicos que estudian en los colegios de alrededor. En esos también, pues, también tenemos como el centro, Juan Bosco Obrero es un centro de capacitación, pues los vinculamos también a los talleres que tenemos, como mecánica industrial, automatización, motos. Tenemos una gran variedad como tal de talleres que sirven para los chicos y que se van ajustando a lo que a ellos les gusta. Digamos que no les imponemos los talleres, sino que ellos van y los eligen. Por voluntad propia. Exacto, ellos van y entran y conocen. Yo tengo una pregunta primero. ¿Cuál era tu expectativa, digamos, de acá, de venir a Colombia? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Venías como va a ser mucho cante o más bien van a recibir con las razas abiertas? ¿Cuál era como tu ideal al llegar acá? No, cuando yo me vine, sí, yo pensé que esa... Dije que me iban aquí a recibir con las razas abiertas. Y así fue. Ok. O sea, y digamos, te enteraste por el hogar a nivel voz a voz o cuando llegaste, o desde allá de Venezuela, o cómo te enteraste. Yo una vez estaba jugando baloncesto con mi hermano y llegó uno de los muchachos que juegan con nosotros y se puso a jugar ahí con nosotros y a platicar y de un momento salió la idea de que nos invitó a que visitáramos el centro y entráramos al equipo. Entonces, desde ahí fue, empezó todo el proceso con nosotros. Ok. Súper, se me hubiera dicho allá. ¿Te sientes encantado como una familia? Sí, mi segunda familia, diría yo. Ok. Eso es muy, muy bacano, muy bueno que realmente los chicos sientan como esa familiaridad tan característica de los salesianos, tan característica del patio, tan característica de la forma en la cual nosotros educamos y ayudamos a que los demás jóvenes se junten hacia nosotros. Pero bueno, aparte de seguir hablando un poquito más sobre qué hacemos en el centro y todo el tema, vamos a tener un espacio un poquito diferente a lo que acostumbramos a tener, ¿cierto? Entonces, vamos a jugar, pero vamos a jugar con una ruleta. En esta ruleta hay distintas preguntas, hay retos también. Entonces, pues la idea es conocernos un poquitico mejor, responder la pregunta. La idea es que todos respondan la pregunta, o sea, tanto Jimmy como Fabián. Y de esa forma, ya cuando sale el reto, ya le toca a cada uno hacer el reto, ¿cierto? Entonces, no sé si vamos a empezar a ver la ruleta ahí en pantalla. Que aparezca en pantalla. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí dice las diferentes cositas, dice canta una canción, eso es un reto, Dios mío, espero que sean muy buenos para interpretar. Dice, se dé el turno, porque ayudar a otros, cuenta un chiste, uy, cómo vivir la solidaridad hoy. También está, se vive la solidaridad en el mundo, pero bueno, vamos a comenzar a jugar. Sí, dejemos que... ¿Quién quiere empezar girando la ruleta? Fabián, Jimmy. A ver, Fabián, la clave es girar la ruleta. Gira la ruleta y ya listo. La clave es girar la ruleta. Perfecto, a ver. Ahí se fue. Uy, casi. Casi te ponía de cantante, casi. Listo, entonces, la pregunta es, ¿se vive la solidaridad en el mundo? ¿Tú qué piensas? A tu experiencia personal. Yo diría que sí. Diría que... Sí, o sea, hay que seguir así como estamos. Podemos seguir viviendo. Cambiando al mundo. Cambiando al mundo. Ok. Ayudando a las demás personas. No contaminando al mundo. Ok. ¿Qué te diría yo? Bueno, así pues. O sea, continúa. Tienes una... Acertaste en tu respuesta en el sentido de cambiar al mundo. Y es porque de eso se trata un poco la temática del programa. Y es que la solidaridad... La solidaridad. Solidaridad. Los músculos me obstruyen acá la voz. Hace que uno contagies a otras personas. Y como tú eres un beneficiario de esa solidaridad que te brindaron, tú puedas también compartirla y heredarla. Entonces se vuelve como una cadena de favores, que ya no son favores, sino como una cadena de buena voluntad. Y eso hace que cambie el mundo. Que el mundo entre personas buenas ya no hará tanta persona mala. ¡Wow! Bueno, agradeciéndole a Mister Increíble. Vamos a escuchar aquí a Ximena. No, porque ella tiene que jugar también. No, pero ella también tiene que responder la pregunta. Solo eso. No. Sí, sí. Los mortales. Vamos, vamos. Ok, como se viera solidaridad en el mundo. Digamos que a través de muchos actos, a través de pequeños gestos, a través de poder escuchar a los otros, a saber cuál es su necesidad y pues digamos que poder ayudarles. Digamos que en el caso con los chicos migrantes, pues fue como entender que necesitaban nuestra ayuda y pues nosotros a través de pequeños gestos empezamos a hacer grandes cosas, que es lo que hoy en día pues tiene el Centro Juan Bosco Brero con Cajó en la Casa Migrante. poder, a través de pequeñas cositas, del estudio, del deporte, de la dispersión que ellos tienen, además de sentirse en familia, eso les ayuda bastante. Y digamos que a través de esas cositas empezamos a cambiar el mundo y pues de alguna forma también hacer como la diferencia, teniendo en cuenta pues que la idea es sentirnos en familia y enseñarles eso a los chicos también. Y le recordamos a nuestros cristovidentes que esto no es solamente una acción que hacen ellos en la casa, que no es solamente una acción, que hacen las comunidades religiosas o las diferentes agrupaciones de ayuda a los diferentes sectores sociales. Es un trabajo que comienza desde nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de la solidaridad, el hecho de tener nosotros la caridad, de apoyar y estar con el otro es lo más importante. Pero bueno, ¿quieres girar la ruleta? ¿Emocionada? Vamos pues. A ver, vamos a ver qué te sale. Gira la ruleta. No, 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 esto me parece terrible. Le toca a Gabriela. Ah, ¿yo? Bueno, ok, ok. Ya que giremos la ruleta a ver qué pasa. Gira la ruleta. Bueno, una pequeña experiencia. Cuando yo tenía 12 años y hasta ahora me estaba como adjuntando un poquito al movimiento juvenil salesiano y como tal acercándome a Dios de una u otra forma, tuvimos la experiencia de ir con los muchachos del grupo a una casa de acogida del bienestar familiar a donde mandaban a los diferentes chicos que se veían abandonados de una u otra forma. Allí experimentamos con los muchachos la forma tan bonita que es darle cariño y compartir tiempo a una persona que realmente lo quiere, lo necesita y está dispuesto a recibirlo con amor. Entonces, también el hecho de escuchar y de acompañar de una u otra forma, yo era una niña, todavía soy chiquitica, pero en ese momento el hecho de escuchar testimonios de otros niños que no la estaban pasando también y centrarme también en esa realidad fue como la forma en la cual de una u otra forma eso impactó mi vida y siento que el gesto de solidaridad más bonito lo tuvieron ellos con nosotros y es enseñarnos como tal que nosotros podemos cambiar sus vidas con pequeños actos. O sea, en vez de tú ayudarlos a ellos, ellos te ayudaron a ti, ¿sí? Claro que sí. Esa es la riqueza de trabajar con los muchachos. Entonces, eso es lo más bonito. Pero bueno, Mister Increíble. Ah, por favor, gira la ruleta. A ver que aparezca en pantalla primero. Esperen, sí, porque... Uy, yo pensé que le ibas a salir cantar a sacar petróleo. Mister Increíble, explícanos un poco cómo es esta dinámica. A ver, sacar petróleo se refiere a los cuatro, porque obviamente uno no puede sacar petróleo solo. Y entonces uno pone el balón acá... No, él se equivoca. Él sí puede sacar petróleo solo. Uno pone el balón acá y empieza a dar más o menos dos vueltas. No, se dan diez vueltas en realidad. Para sacar petróleo dos vueltas no aguantan. No, 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 Mister Increíble. Es que doy las diez vueltas y vamos a ver cómo me va. Ok. Entonces, la dinámica es, tiene el balón, se agacha y da las vueltas, diez vueltas, y tiene que tratar de encestar la canasta. Entonces, vamos a retirarnos un poquito a ver qué. Pero, Mister Increíble, con ganas. A ver. Los músculos no me dejan. Los músculos. A ver. No, 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 no. Alto, 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 porque yo no había contado. No, es que yo no conté. Toca otra vez, Mister Increíble, lo siento. Sí, sí, yo sí conté. A ver. A ver. Ahí va. Dos. Ah, una. Seis. Dos. Usted es la contadita. Tres. Cuatro. Cinco. Hágale más rápido. No. Seis. Así no funciona. Así nunca va a sacar petróleo. ¿Seis? Sí, ya. No, y ni siquiera no. Bueno, vamos a valerse la Mister Increíble porque tiene más turbo un caracol. Sí, sí. Y vamos a pedirle a Fabián que nuevamente gire la ruleta. A ver. Gira la ruleta. Un consejo que le darías a los custodientes, a las personas que nos están viendo en este momento. que ayuden al mundo, a las personas que más lo necesitan. Si ven a una persona que le hace falta o comida o cualquier tipo de cosa, que la ayude. O sea, eso sería el consejo que yo le daría a lo escrito bien. Muchas gracias, Javier. El consejo de él es brindar un poco de solidaridad sin nada a cambio, ¿no? O sea, si debemos a alguien que necesita un vaso con agua, un vaso con agua que es algo simple, ¿no? Darselo. Eso es bueno, porque eso contagia. Y pues si uno lo hace de una manera desinteresada, mucho mejor, ¿no? Y están diferentes. O sea, la forma de hacerlo es también escuchando un poquito las diferentes obras de misericordia, ¿cierto? Recordemos que hay obras de misericordia tanto corporales como espirituales. Entonces, corporales sería como la que dijo Sebas, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Y también podemos tener las espirituales, que es, por ejemplo, enseñar al que no sabe. Entonces, de esas formas podemos ayudar a que la solidaridad en el mundo se vaya exparciendo. Y hacer caso al consejo de Fabián. Listo. Muchísimas gracias, ¿no? Un placer por tenerlos acá. Además que nos gusta mucho esa obra que se vaya contando a los cristovidentes, tal vez. Ellos pueden, digamos, si conocen a algún joven inmigrante, acercarse a ustedes. O cómo pueden ayudar también a la labor que ustedes realizan allí. Bueno, pues digamos que la idea es que quien conozca a un inmigrante y lo podamos ayudar, pues nos lo direccionen a Juan Bosco Obrero, que queda ubicado en el barrio La Estrella, en Ciudad Bolívar. También por correo electrónico en nuestras redes sociales, como tal, que es Centro Juan Bosco Obrero. También tenemos página de Instagram, como tal. Entonces, siempre estamos como presto. Y a Facebook, por supuesto. Entonces, estamos siempre prestos, atentos a poder ayudar, como tal, a todo el que él quiera o necesite. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Fabián, por estar aquí con nosotros. Y bueno, no se despeguen que ya volvemos. Vamos a pausa y ya regresamos. Esto es Al Patio. Al Patio. A ver. Estás viendo Al Patio. No hay mejor momento para orar al Padre Pío y pedir su intercesión que en el mes de septiembre, su mes. Conéctate este miércoles 22 de septiembre a las 7 de la noche y no te pierdas la Santa Eucaristía en directo desde el canal Cristo Visión, seguida de un especial con las enseñanzas del Padre Pío, dada por la comunidad Servidores del Servidor. Padre Pío, un servidor del amor al partir el pan. Estudie un posgrado en una de las universidades más prestigiosas de Colombia, donde fortalecerá sus competencias como profesional. Universidad Santo Tomás Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia. Mi presente, a tu amor. Mi futuro, a tu providencia. Padre Pío. No te pierdas este sábado 25 de septiembre a las 12 del mediodía, la Santa Eucaristía ofrecida a San Pío de Pietrelchina en directo desde la Catedral Primada de Bogotá y presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá Primado de Colombia, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. En la Santoto puedes realizar hasta dos semestres en Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Tunja y en modalidad abierta y a distancia sin costo adicional. Además, accedes a más de 200 convenios internacionales en diferentes países y también aplicar al sistema de becas, auxilios y descuentos. Bienvenido a la Universidad Santo Tomás. www.gusta.edu.com ¿Quieres vencer el pecado, pero no sabes cómo resistir las tentaciones de la vida cotidiana? Conéctate a partir del martes 14 y hasta el miércoles 22 de septiembre en los siguientes horarios, 5 y 30 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche, para que no te pierdas la novena en honor al Padre Pío de Pietrelchina. Invita a Cristo Visión y servidores del servidor. Padre Pío, un servidor del amor al partir el pan. Estás viendo Al Patio. Creo que nos están esperando los que se viven. Creo que nos están esperando. Creo que sí. A ver. Dejemos el juego. Pero dejémoslo. Intente. Pero dejémoslo. Intente. Tener un hogar que también, según tu filosofía, ellos también hacen una labor por cambiar al mundo. Pero, ¿cómo así que tus superpoderes son diferentes a los míos? Entonces, ¿queremos cambiar al mismo mundo? Sí, solamente que tú lo quieres cambiar a través de esfuerzos demasiado leves. Y las personas como Jimena y como Fabián realmente están cambiando al mundo con grandes esfuerzos porque están realizando acciones. Lo tuyo es solamente farándula. Pero es que hace parte la farándula de cambiar al mundo, obviamente. Pero mi pregunta es, ¿por qué tanto el tema de cambiar al mundo? O sea, ¿por qué crees que me vine vestido hoy así? Porque de una u otra forma los superhéroes representan una esperanza. Así como Cristo también representa una esperanza en el corazón de cada uno de los creyentes que estamos aquí también viendo este programa. Además, dato curioso. Dato curioso también es el boletín salesiano que tiene como portada... ¿Cambiamos a mí? Claro que sí. Ok. Pero entonces, si los salesianos no se enfocaron, no me pusieron en la portada. Entonces, ¿en qué se enfocaron? Ellos se enfocaron en la forma en la que Jimena y Fabián están cambiando el mundo. Al igual que en los siguientes dos invitados que vamos a tener aquí. ¿Más invitados? Sí, claro que sí. Aquí siempre tenemos invitados. Te ausentaste por mucho tiempo, Mister Increíble. Sí, pero te iba a preguntar. El padre Fabio nos tiene una explicación un poco más... Detallada. Bueno, la invitación más que todo del boletín salesiano. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Pero nunca se nos puede olvidar que el boletín de este año es el número 282. Entonces, hay muchos números de boletines salesianos y el padre Fabio... Como 282. Gracias. Y el padre Fabio nos va a hablar un poquito del que salió este año. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Muy buenas noches a todos los televidentes que esta noche están con nosotros en el programa El Patio. Ha llegado un momento de presentarles el boletín salesiano de Colombia en esta nueva edición que hemos decidido que se debe llamar Te Invito a Cambiar el Mundo. Como ustedes ven aquí en la portada, han visto durante esos días en redes sociales que muchos niños, jóvenes, personas quieren cambiar el mundo. Pero nosotros también podemos cambiar el mundo. Tú puedes cambiar el mundo desde tu casa, desde tus motivaciones, desde donde estás en ese momento. Puedes cambiar la sociedad que hoy, en donde vivimos, en donde estamos. Y precisamente el boletín salesiano tiene un recorrido por esas, digamos que, partecitas de cómo podemos cambiar el mundo. Tenemos una introducción, la editorial del padre John Jairo, el inspector de la Inspectoría San Pedro Claver de Colombia, Bogotá. Tenemos la iluminación del rector mayor que nos invita a vivir desde las colinas de Monferrato, el sueño del gran santo de los jóvenes, San Juan Bosco. Cómo podemos hoy vivir la espiritualidad juvenil salesiana junto con los jóvenes. Pero también la iglesia con el Papa Francisco, que recordemos que el Papa Francisco es un Papa que siempre nos ha hablado sobre el sentido de la solidaridad. Yo puedo cambiar el mundo siendo solidario. Tú puedes cambiar el mundo siendo solidario. También nos hablará sobre la corresponsabilidad. Yo soy corresponsable y solidario para transformar lo que yo vivo, transformar mi familia, mi grupo de amigos, las personas que me rodean. Muy bien. También tenemos un artículo muy lindo sobre Arte 13, una experiencia maravillosa de unos jóvenes y niños que en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín transforman la violencia, transforman la miseria, transforman las drogas en arte, en cultura, a partir de las artes cirquenses. También tenemos otro gran artículo que se llama Cómo hacemos los salesianos en Colombia y en el mundo la atención a los jóvenes migrantes. Muchos chicos desplazados que necesitan hoy un acompañamiento, una solidaridad. Y también tenemos otras experiencias compartidas en esta nueva edición del Boletín Salesiano. Muy pronto tú tendrás la oportunidad o tener la revistica como te la estamos presentando o tener la edición digital donde puedes explorar cómo podemos cambiar el mundo. Queridos televidentes de Cristovisión, en esta noche todos, tú y yo, podemos cambiar el mundo. Los esperamos en la edición nueva del Boletín Salesiano de Colombia. Emocionadísimo por tener ese boletín. No quiero ya, quiero esa revista ya leerla. Pero, ¿sabes dónde puedes estar atento a esas notificaciones? En Facebook, obviamente. En las diferentes redes sociales, claro está. Sí, pero en Facebook es como mal... En Facebook los pueden encontrar exactamente. ¿Cómo apareceríamos en Facebook? Bueno, el Boletín Salesiano. Boletín Salesiano, ¿no? En Facebook, sí. Así aparece. Entonces, la persona que quiera da la versión digital o la versión física, ahí aparecen todas las notificaciones en Boletín Salesiano. En Facebook, sí. Pero bueno, te había dicho que teníamos otras dos invitadas y lo prometido es de uno. ¿También cambian el mundo con tus superpoderes? Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Stephanie y a Lady. Bienvenidas. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Uh! Así, ¡uh! ¡La más suerte! ¡La más suerte! Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenidas acá al patio. Espero que se sientan como estaban en el colegio, como ustedes se comportaban en el colegio. Y cuénteme un poco, ¿cómo eran sus personalidades en el colegio? En el patio. En el patio. Sí, tú primero. ¿Están jugando fútbol? ¿Tienen cara de jugar fútbol? No, no, no. A mí los deportes no se me dan mucho, pero bueno, digamos que mi experiencia, yo vengo de Ciudad Bolívar, viví allá, trabajo allá y demás. Además, estando allá, pues eran de las que caminaba por todo el patio, daba la vuelta, iba, hablaba con los de un grupo, otro grupo, realmente era muy social él y el colegio. Ok. Entonces, para mí era muy fácil. Eso sí, los deportes negada, era más de la que hacía bulla. Era ambiente. Yo los acompañaba, les hacía barra. Yo no podía bailar allá el gol y demás que ir a ser deportista. Bueno, yo era básicamente de esos que no tienen un grupo específico, no sé si sabes que cada, siempre en la escuela, en el liceo o en cualquier centro, siempre hay grupos de que si los mejores amigos aquí, aquí siempre están, yo era de la que un día me lo puso con uno, otro día con otro y así, evitaba también muchas cosas porque me gustaba más que todo era leer en recreo, en receso. Te apoyo, te apoyo. Es muy sociable las dos, en el patio como... Gracias. Sí, algo que compartimos. Más o menos. Claro. Pero bueno, cuéntenos también un poquito sobre ustedes, quiénes son, qué hacen aquí, cuéntenos. ¿Qué dicen? Bueno, hola. Yo soy Estefany, vengo de Venezuela, específicamente de Anzuategui, Barcelona. Soy prima de Fabián, de Luis. Ok. Llegué a Colombia hace cinco, seis meses más o menos. Bueno, bienvenida. Sí. Justamente un 30 de enero, el cumpleaños de él. Y llegué al centro de Juan Bosco hace dos meses más o menos, gracias a mi primo, que fue el que nos comunicó el proyecto que se está realizando allá, que me parece muy bueno porque en el tiempo que tengo aquí, yo en Venezuela estaba en la universidad, estaba haciendo medicina y aquí se ha hecho un poco como que difícil ingresarme otra vez al ámbito de los estudios en esa misma rama. Entonces, el tema de ser migrante y eso siempre dificulta mucho las posibilidades en otro sitio. Entonces, aquí en el centro de Juan Bosco Obrero me siento en casa. O sea, es como que si no fuera salido de Venezuela porque todo es tan armonioso, todo es familia. Es una familia, exacto, es una familia. Y yo creo que en toda Colombia me siento segura en dos sitios, en mi casa y en Juan Bosco Obrero. Súper, súper ese testimonio y además que como se te alumbra la cara, no es por la necesidad acá del programa, se te alumbra esa cara de una señal de gratitud hacia Bosco Obrero, ¿no? Cuéntanos, digamos, él nos contaba que se estaba cursando graduado y le gusta el baloncesto. ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy estudiando en el técnico archivo y documentación o bueno, anteriormente era ofimática. Ok. Ya llevo, ya voy a terminar el primer periodo y la verdad aprendió muchísimo. Mis compañeros me han acogido como que si fuera una colombiana más. Soy la única extranjera en el grupo. Y no te sientes así. No me siento así. Echamos mucha broma, todo es tan armonioso, no hay de que, oye, eres venezolana, no. O sea, no hay discriminación, todo respeto, tolerancia. Esas cosas me hacen sentir muy bonita y pues por eso que me gusta estar allí. Me gusta mucho. Súper, súper. Ese testimonio que nos das, además que lo que yo te hablaba de esa cadena de favores, era como tu primo te dijo, mira, yo acá me siento cómodo, acá me abrieron la puerta, quiero que vengas. Y tú también así. Y disfrutes de esa misma casa de acogida, de esas mismas oportunidades y del mismo círculo social que en este momento también tú tienes y te han garantizado como ese sentimiento de tranquilidad. Sí. Entonces, pues nos alegra muchísimo que te sientas así, que te sientas bienvenida y que también los de la casa estén haciendo todo ese esfuerzo porque ustedes se sientan acogidos, se sientan seguros y se sientan queridos. Pero escuchemos también un poquitico a Leidy. Cuéntanos. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu labor? Pues yo, bueno, yo soy la líder de Bienestar del Centro Juan Bosco Obrero, trabajo en toda la parte de Bienestar, sí, Alternativa. Cuando llegó CAHOP como un proyecto inicial, nosotros, era un reto para nosotros. Teníamos migrantes, muy pocos, pero CAHOP era una experiencia nueva. Entonces empezamos a trabajar con el padre director, con el padre económico y demás y empezamos a llevar, a ir a visitarlos. Realmente el proyecto nace un día en un parque viéndolos a través del deporte, que es el baloncesto para ellos, ver cómo a ellos les gusta tanto. Llegamos una noche al Santa Fe, jugamos con ellos, no sé qué, muy patio, muy salesiano. Llegamos allá, jugamos, luego merendamos algo y los invitamos al Centro Juan Bosco Obrero. Ellos aceptaron, luego fueron todo el grupo, empezamos como a trabajar desde la parte psicosocial con ellos, fuerte, fuerte, y ya empezó el gran proyecto que era la casa de acogida con ellos. Entonces hicimos una relación de todo lo que ofrece Juan Bosco Obrero, que la formación académica en colegio, como decía Fabián, que la formación técnica, 17 técnicos aprobados, entonces a ellos cada uno está en la posibilidad. Luego de eso, hablamos del club deportivo, tenemos unos chicos, casi todos están en baloncesto, pero tenemos el club deportivo con basquetbol, con baile deportivo, y ahorita estamos empezando con braille dance y fuxo. Entonces los chicos empezaron, porque tienen muchas cosas que hacer. Entonces al principio todos vamos a baile deportivo, y ellos bailan muy bien, para que los venezolanos bailan muy bien. Ah, tienen su swing. Y ellos llegaban allá y ver tanto colombiano y relacionarse, lo que dice Estefani, la relación con el migrante para nosotros ha sido un reto, pero más para ellos. Y además que depende del colombiano que se encuentre bailando, ¿no? Porque digamos que el rolito es bendito, pero no para el baile. O sea, sí es necesario, pero no, no. Lo admitimos. Ha sido un proceso chévere, porque los chicos van, entonces hoy quieren ir a baile, y van a baile, y la profe los acoge y aprenden, y las otras niñas. Además casi todos son hombres, ¿no? En la casa de acogida todos son hombres. Estefani es la niña, que es la única niña de todo el grupo Cajoc. Entonces, claro, los niños están en internado, y para ellos es novedoso todo eso. Entonces ha sido un reto para nosotros también, las psicosociales, los educadores, porque nos rotamos los educadores, la noche, el día, la parte directiva también es un poco, la parte administrativa, el tener el contacto, venir a espacios como estos, donde nosotros decimos, bueno, abrimos puertas, que era lo que ustedes le preguntaban. Aquí están bienvenidos. Ajá, a mi compañera Jimena le preguntaban, ¿cómo pueden hacer? Entonces nosotros decíamos, hay que aprovechar las oportunidades, por eso trajimos a Estefani, y después trajimos a Luis Fabián. Podíamos traer a todos los 15 chicos de campo, y todos acá bailando, pero bueno, empezamos acá con el grupo que tenemos. Algo ya, les vamos a hacer el mismo juego que hicimos con la ruleta, pero algo que me gusta recalcar es cómo se acercaron a ellos, fue algo no tan así como, oiga, ustedes tienen en materia de tanto, venga, sino más bien, venga, juguemos, compartamos, miren, nosotros somos iguales que ustedes, no hay diferencia, y como dicen por ahí, parchemos, y después de ahí sí, bienvenidos, que ellos también se sientan no como obligados, sino más bien acogidos, y creo que eso les pasó. Entonces, bueno, vamos a agarrar un poquito la ruleta para conocer. A ver, ¿qué nos sale? De pronto alguna de ustedes dos tiene que cantar. Tú primero, tú primero. No, ella ya estaba practicando. ¿Quién sabe cantar? Nadie. Aquí nadie. Mister Increíble. Vamos la ruleta, vamos a ver. A ver. ¿Qué nos dice la ruleta? ¿Qué tal que sea diferente? Puede ser. Petróleo, petróleo. A ver, entonces la palabra es gira la ruleta. Vamos a pedirle a Lady que inicie, entonces. Juega la ruleta. También siete, también ruedas. Juega, gira, sí. Pero eso es un reordicho. Eso es un reordicho. Bendito, bendito. Vamos Lady. Yo les decía que yo hablo mucho, pero eso de cantar no es lo mismo. Pero alguito, no sé, una canción de la misa, alguna cosa podemos escuchar. Un baile, un baile, un baile también. Sí, un baile, un baile, un baile. Te lo pasamos. No sé, no sé si producción desde afuera podemos ponerle el vacile de Don Bosco o algo así. Poder místico. No, pero así. Yo creo que finalmente te va a tocar cantar. Ay, no. O mejor, cuenta un chiste. No, menos. Bueno, soy negada por eso. Sí, muchas gracias por venirme. No, 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 tranquila. Prefiero cederle la palabra a Luis. ¿Qué canta? ¿Prefieres cederle el reto a ella? Eh, sí. ¿Gabriela? No, 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 ella, ella. No, ¿por qué? Yo no canto. Si es de Bani canto. Giremos la ruleta otra vez. Giremos la ruleta. A ver, a ver si por qué. Aquí ninguno se está decidiendo. Una oportunidad al destino que... A ver, ¿qué sale? Vuelve a decir. Es que gira la ruleta. Es que es como si te juega la ruleta. Pero no, me caiga otra vez. Ay, no. Ay, no, no. Yo te dije, gira la ruleta. No, no, producción. Esa pregunta ya salió nuevamente. No, no. ¿Otra vez? La, no. Pues, es que esa es la que ya salió. No sé. Bueno. ¿Quieres esa o otra? No, giremos otra vez. Sí, giremos otra vez, otra vez. A ver, gira la ruleta. Eso. Canta una canción otra vez. No, pero creo que algo le pasa a la ruleta. La vida se dice... No, pero... Es un mensaje directo de Dios y don Bosco. El feliz cumpleaños. Sí. Eso sí. A ver. Pero entonces yo le voy a ceder el feliz cumpleaños a Stephanie. No, yo no. Porque quiero que ustedes también aprendan a cantar el feliz cumpleaños que cantan en Venezuela. Ah, ok. Ah, ok. Sí, eso es. Es aprendizaje. Vamos a aprender, estamos acá. Culturizándote. A ver. Ay, no, casualmente. Casualmente. Lo escuchamos, Estefan. ¿Cómo era, cómo era? ¿Cómo era, cómo era? ¿Cómo era? Ya. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, y que esa luna plateada brille su luz para ti, y ruego a Dios por que pases un cumpleaños más feliz. ¡Feliz! 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 Hasta mentir que estaba cumpliendo años de hoy. Pero, curioso porque le tocó a ella, él canta una canción y la cantó a ella. Ahora yo giro la ruleta y ella va a hacer el reto. Y ella hace lo que salga. Y ella hace el reto. Me parece justo. A ver. No, me parece. Producción, la ruleta. Salta. Por favor, gíreme la ruleta. Con mucho más... A ver, ¿qué sale? Ay, no, pero... Salta. Dale. Ah, ¿verdad? Ya cumpleaños feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! Salta. Si quieres te tengo acá al mismo ojo. Ah, bueno, ya listo. ¿Y salto normal? Dos minutos. No, pero tampoco. Producción, producción. Bueno, no, no, lo que resistas. Mínimo un salto, máximo lo que puedas. ¡Ah, tres saltos! A ver, a ver. Ese físico. Malísimo. Si se sigue moviendo es porque es la cámara haciéndole la... Sí, no, 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 no. Pero Mister Increíble, ¿su merced no quiere girar la ruleta? No, paso. No, no, es que no es pregunta. Bueno, gíremela, gíremela ahí. Es que no es pregunta. Compartiré con ustedes un poco. Petróleo, petróleo, canta una canción. Uy, preguntaza. ¿Por qué ayudar a otros? Preguntaza. ¿Por qué ayudar a otros? Especialmente eso viene desde el corazón. Acá un superhéroe tiene ese de ayudar. ¿Y por qué ayudar a otros? No sé, mira que es algo curioso porque... ¿De qué me beneficia a mí el ayudar? Pero cuando tú ayudas se siente como algo libre acá en el cuerpo, ¿no? O sea, tú ves a alguien que necesita la ayuda y muchas veces me ha pasado que uno trata de brindarle algo, se acerca, pero la gente siente como que si lo fueran a atacar, como si fuera un extraño, como si le fueran a hacer algo. Y hay otra gente que sí le gusta que uno lo ayude. Si me va a entender es como esa confusión que hay muchas veces. Cuando uno ayuda, no sé, creo que tú me lo puedes decir, me lo puedes confirmar. Se siente una paz, uno puede por lo menos dormir tranquilo. Sentir que está haciendo algo. Oye, ayude, sí. Es algo ya más espiritual, digo yo. Y además que ayudar sirve también, lo que sigo recalcando, una cadena de favores, que no son favores, sino buenas intenciones, ¿sí? Y eso hace que la gente sea mejor en el mundo. Entonces creo que la invitación obviamente es así sea un vaso con agua, brindárselo y eso hace parte de ayudar. Y entonces, ¿por qué ayudar? Porque eso construye sociedad. En resumen. Ah, entonces ahora respondiste. Claro, claro. La comunicación es muy asertiva acá. No, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, déjame a ver si yo puedo girar la ruleta y me sale alguna vaina interesante. A ver. Gira la ruleta. Por favor. Me siento extraño cuando... Uy, se da el turno. No, por favor. Por favor. Por favor. No, no, no. Otra vez, otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ok, ok. Entonces nuevamente. Gira la ruleta, por favor. Uy, no, que no salga esa. No, yo soy muy mala para eso. Bueno, por favor. Prefiero cantar. Si no nos reímos, si no nos reímos, que lo vuelva a contar hasta que nos reíamos. Hasta que los de producción también se rían y me hubieran dicho que estaba bien. No. Ok. No puedo hacerlo. Todo el día, siempre, todo el día. Bueno. Bueno, yo me hace unos chistes muy malos, lo siento. No, no, cuenta, cuenta. Ya estamos acá en el patio, acá, tranquila. Estamos en confianza. Sí. Estamos en confianza. Nadie nos está viendo. Nadie nos está viendo. No, no. Bueno, a ver, que se me ocurra, que se me ocurra así rápidamente un chiste. Es que esos, ustedes sí saben de esos chistes que son como todos... A ver, listo. Entonces, lo voy a decir, pero pues no espero que se rían. Solamente es por el compromiso que siento de tener que cumplir esa vaina. Pero preferiría hacer cualquier otra cosa. No, no, que cuente un chiste. Cuenta un chiste, cuente un chiste. No, producción está diciendo otra cosa. No, 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 no. Dijo que queremos reírnos. ¿Ustedes qué prefiere? ¿Que haga el oso cantando o que haga el oso contando un chiste? Canta. Canta, ya que no quieres contar un chiste. Me parece, me parece. Canta, listo, a ver, ¿qué canto? Un chiste, canto un chiste. Canto un chiste. Bueno, tocará sacar el repertorio de canciones de la misa. Un corazón tan grande como las arenas del mar. Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Gracias. Mejor que el chiste. El chiste lo sé. Bueno, no, 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 no sé. No, es que no sé qué chiste. Pero ya me dio curiosidad. ¿Qué quieres contar? Había una vez un pollito que respiraba por la cola, se sentó y se murió. No, 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 no. Sí, cantas muy bonito. Sí, cantas muy bonito. Bien, cantas súper bien. Tiremos la ruleta. Yo les aprendí. Sigamos jugando. Siguiente, siguiente. Otra vez, amigos. Ojalá la ruleta haga otro. Vamos a ver. Gira la ruleta. Petróleo, petróleo. Por favor, gira la ruleta. No, pero no salimos de ese lado de la ruleta. Tocó ceder el turno. Algo le pasa. Se da el turno a... Ana, tú sigue jugando. Sí, sigue acompañando. ¿Otra vez? No, 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 otra vez. Otra vez a ver si salió. Digamos que se está avetado. A ver, a ver. Pero ¿por qué siempre sale esa zona de la ruleta? ¿No se han dado cuenta? Muy bueno eso. Muy bueno. Muy bien. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿yo qué puedo decirles? Ayudar es el acto más bonito y humano que uno puede hacer. No importar a quién. Si no importar lo que estoy dando, yo creo que un día sin ayudar es un día perdido. Como un día sin reír, como un día sin respirar tranquilamente, como un día sin dar las gracias. Entonces, para los televidentes y para todas las personas que nos acompañan, siempre dar sin esperar. Nada, nada cambia. La palabra del altruismo, yo doy desde mi corazón, desde lo que yo tengo, desde lo que yo puedo dar. Y algún día la vida me va a recompensar esos granitos de arena. Y es ir caminando siempre dejando una huella. Entonces, llevemos esas huellas a tener huellas de dinosaurio. Sí, súper bonito. Muy bonito. A ver, a ver, la última para que Stephanie gire la ruleta. Gírame la ruleta, por favor. Por favor. Por favor. Ruleta, gírate, por favor. ¿Qué nos da a cantar? Salta. No, no, no. No, sí, sí, sí. Salta. Bueno, ahora vamos a subir el estándar del salto a unos 10 saltos. Claro. Porque su mes es joven. Si yo no practico de aporto, yo lo que hago en leer. Pero, ¿puedes saltar? Intentad. Intentad. A ver, a ver. A ver, 10 saltos. 10 saltos, mínimo. Mínimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, pa' que... Ay, esto es tener actitud. Muy bien. Un fuerte aplauso por aquí. Generosa, generosa, generosa. Sí, ven, sí, ven. Le regalo tres a cada uno. Listo. Y Mister Increíble. Uy, Jesús. ¿No te toca tú? No, ay, me toca, no, 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 te tocas. Otra vez. No, 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 le tocaba a él, ¿no? No, 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 le tocaba. Y por eso lo está diciendo. Sí, claro. ¿Qué puedo decir, qué puedo decir? A ver, una última vez para que Mister Increíble cante, nos cante una canción. A ver. A ver, ¿aparece famoso? Sí, sí. Dale. Mira la ruleta, por favor, a ver. A los superhéroes. ¡Ja, ja! ¿Listo? A ver, Mister Increíble. Yo me acuerdo que hace poquito ustedes hicieron un cambio de favores, ¿no? Entonces, con mi compañera también. Pero ella cantó. Es muy diferente. Yo ya canté. Yo ya canté. Todos hicimos un reto, ya todas las tres hicimos un reto. ¿Puedo cantar contigo o puedes contar un chiste? Hay una vez un superhéroe. A ver, joven, ¿qué quieres cantar? No, cantemos los dos. Sí, pero ¿qué quieres cantar? Si me la hace, te ayudo. Los pollitos dicen, ¿qué estrellita dónde está? Acá hay una voz en mi cabello, se me dice que cantar. No, 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 a ver. Eh, o sea, ¿es un corazón tan grande? No. Ah, no, no, otra. Hakuna Matata. Es que ese es un instante. Ay, no me encanta. No, da mi idea, da mi idea. Es que ocupe, sé. Pero no, a ver. Mi hijo, una que se sepa canción favorita. Hakuna Matata. Hakuna Matata, sí, sí, Hakuna Matata. Cantemos. A ver, te escucho y yo me pego. A ver. Gracias, esto es todo por hoy, que se viente. Mientras convencemos a Mister Increíble de que cante una canción, vamos a pausa y ya regresamos. Me parece, mientras me he ido. Mientras calientas tus cuerdas vocales. Estás viendo Al Patio. Un saludo de paz y bien, desde esta gran ciudad a la falda del Volcán Galera, nuestra amada San Juan de Pasto. Les enviamos un saludo fraterno a cada uno de ustedes, cristovidentes. Y les invitamos a que se conecten el domingo a la Eucaristía. Un saludo de paz y bien. Santiago Chacón, 34 años, va congelado. Es un día re frío en Bogotá, pero sabe que para evitar el contagio es necesario tener las ventanas abiertas y que el aire circule. Cuídate para seguirnos moviendo. Los lunes 6, 13, 20, 27 de septiembre, desde las 7 y 45 de la noche, Semana Bíblica Nacional. Estudie un posgrado en una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Donde fortalecerá sus competencias como profesional. Universidad Santo Tomás La Virgen de las Mercedes es la advocación de la Santísima Virgen que libera, consuela y protege a todos los que están presos. Acompáñanos a vivir sus primeras vísperas este jueves 23 de septiembre con la Santa Eucaristía a las 7 de la noche. Seguida de un conversatorio donde se hablará de la figura de María en el mundo penitenciario. Invita a la dirección de la Pastoral Justicia Libertad de la Conferencia Episcopal de Colombia y el Canal Cristo Visión. Estás viendo Al Patio. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora sí le prometí el deuda que estoy dentro. A ver, Mister Increíble. Vamos a corrernos para este ladito, por favor. Cinco segundos cantaste, ¿no? Yo canté un minuto. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma. No, no, ni le terminan. Pero bueno, no podemos exigirle más a Mister Increíble. Pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Lady Stephanie por habernos acompañado en esta canción. Y si tienen algún mensaje para los consejeros que les quieran decidir. Este es el momento. Tienen el momento ahí, la cámara, o sea, la invitación. Este mensaje básicamente no es para el venezolano, sino para el colombiano. Si tienes la oportunidad de ayudar a algún inmigrante, así no sea venezolano, puede venir hasta de China, no importa. Si tienes la oportunidad de ayudarlo, de darle un lugar donde se sienta cómodo porque el inmigrante siempre es como que está fuera de su zona de confort. Es muy difícil llegar aquí y acoplarse. Tanto en cultura, clima, la gente, el trato, la... Es como otro universo en el que tú estás, tu pequeño universo, tu país y otro universo diferente, alterno. Y deberías ayudarlo, así sea con agua, así sea saludándolo, no ignorándolo en la calle ni mirándolo feo porque no es como tú. En realidad todos somos iguales, respiramos, comemos, hablamos, vemos, tenemos pies, manos. Todos somos humanos. Deberíamos portar ese pedacito de uno, ni siquiera un granito de arena, un pedacito de uno, para que se sientan cómodos, para que digan, wow, Colombia, Colombia puede ser mi hogar también. Entonces, es algo que deberían tomar en cuenta también. No, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. No, agradecerles por la invitación, agradecerles a todos por estar conectados con nosotros. Recordarles que el Centro Juan Bosco Obrero en Ciudad Bolívar tiene los brazos abiertos, las puertas abiertas y el corazón abierto para todos. Tenemos formación técnica, club deportivo, acompañamiento a migrantes, obras sociales, comunitarias y demás, que siempre los esperan. Entonces, muchísimas gracias. Mejor dicho, allá no se pueden quedar quietos. Allá nadie se queda quieto. No, allá todo el día se trabaja. Ok. Me recortamos en Facebook, ¿cómo los podemos encontrar para contactarnos? Ok, Facebook, Centro Juan Bosco Obrero, CJBO. Lo mismo en Instagram, Centro Juan Bosco Obrero, CJBO. Centro Juan Bosco Obrero, CJBO. C-J-B-O. C-J-B-O. Ok, listo, ¿no? ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Listo. Gracias a ustedes. No, 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 un fuerte aplauso, por favor. Un gusto haber tenido tanto a Lady como a Cofán y a ti con nosotros, pero bueno, muy bien increíble. Nos falta escuchar las opiniones de algunos de nuestros jóvenes, muchachos y adultos que pertenecen a nuestras obras salesianas sobre la forma en la cual podemos cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a escucharlos. ¿Qué te parece? Pues escuchemos a ver cómo es, a los jóvenes, vamos a ver qué opinión tienen sobre cómo cambiar al mundo. De acuerdo, entonces vámonos a esta segunda rodadita nacional. Rodadita nacional. Yo cambiaría el mundo cambiando la manera de pensar de las personas, cambiando la mentalidad a que ayudan a curar muchísimo más en el mundo y a protegernos y a ser más solidarios entre todos. Yo cambiaría el mundo generando conciencia en cada ser humano con el que me encuentro para que tenga la capacidad de ir hacia adentro y ver su luz habitándolo y poder reflejarla en los otros. Lo que cambiaría nuestro planeta es que no maltrate más a los animales y no más violencia entre todas las personas. Yo cambiaría el mundo a través de la buena voluntad que me ayuda a pensar y comprender al otro, para ayudarle desde su necesidad y desde su lugar. Yo te invito a cambiar el mundo, ayudar a los viejitos, ayudar a los pobres. Yo te invito a cambiar el mundo actuando solidariamente y con empatía hacia los demás. Para mí generar conciencia sería crear conciencia en las personas para que se pongan en los zapatos de los demás, de las personas que sufren y están en la calle. Y más ahora en estas épocas que vemos muchas mujeres sufriendo, personas sin trabajo y niños en la calle. Hola, yo te invito a cambiar el mundo haciendo acciones que sean por un bien común. Yo haría para cambiar mi mundo no botar basura, cuidar a mi colegio, a mis amigos amarlos, no botar basura, reciclarla, plantar un árbol, amar a mis amigos. ¿Cómo cambiaría el mundo? Yo cambiaría el mundo como un scout lo hace, dejando las mejores condiciones de como la encontré. Todos tenemos una responsabilidad con nuestro planeta, tanto ambiental como socialmente. Y podemos aportar algo bueno poniendo un granito de arena cada uno. No podemos matar a los animales, tampoco talando árboles, apagando las luces, cerrando las llaves, así podemos cuidar el medio ambiente. No, tampoco de eso. Ni talar árboles, porque eso es un medio ambiente, pues claro que no. Yo cambiaría el mundo haciendo campañas de limpieza para cuidar el sistema, porque las personas no son conscientes y botan mucha basura y hay que cuidar el mundo. Cuando hablamos de cambiar el mundo, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos de la sociedad, pero principalmente diría que esto pueden hacer desde la casa. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una buena instrucción desde nuestro hogar, somos formados en valores y podemos decir que si nos forman integralmente, vamos a poder aportar así sea un granito de arena. Usualmente creemos que nuestras pequeñas acciones no pueden hacer un cambio, pero si nos juntamos con nuestros amigos, familiares y entre todos aportamos algo, ese granito de arena se va a crecer. Y en ese momento es cuando vamos a poder ver los cambios. Tenemos que tener la disposición y la actitud de cambio para poder lograrlo. Igualmente, la empatía es muy importante, porque no solo preocuparnos de nosotros mismos, sino también del prójimo. Aprender a cuidarnos y a cuidar de los demás. ¿Hay una idea en común de estos superpoderes que, y bueno, de los jóvenes, de los chicos, que dicen que por el medio ambiente? ¿Por la casa común? No, también, bueno, la casa común, como dice el Papa en... ¿Dónde dice el Papa eso? Laudato si. En laudato si. Entonces hay un pequeño cambio, o sea, reciclando desde la casa uno puede cambiar al mundo. No es que me vas convenciendo en tu idea de que para cambiar al mundo no se necesitan superpoderes, sino más bien una voluntad. El superpoder es la voluntad. Entonces, para hacer un poquito más de resonancia sobre lo que nos han dicho nuestros muchachos en este momento, vamos a invitar a un ya conocido aquí en nuestro programa al patio. Ricardo, démosle la bienvenida. Vamos a pedirle a nuestro querido diácono y amigo David Ricardo que entre a escena. Le da un fuerte aplauso por todos. Ahí está la cosa. El supertraje. Sí, lo que pasa es que si usted tiene chocolatina, yo tengo esa burbujita acá. Ah, bien, pero chocolatina, chocolatina. Chocolatina, chocolatina. Al fin y al cabo. No, si ahí no me vengan a decir, esto lo he tenido que mantener por mucho tiempo, así que me ha costado trabajo. Duarte, duarte, duarte trabajo. Dios mío. Va creciendo la parroquia. Pero bueno, David, termina de convencer por favor a nuestro querido amigo Mister Increíble de lo que dicen los muchachos en la rodadita nacional, lo que nos comentaron Fabián, Jimena, Lady, Stephanie, es realmente el superpoder que cambia el mundo. Pero por supuesto que sí. Eso que nos quedó debiendo la bailadita, ¿no? Bueno, entonces es que un superhéroe no baila. Bailadita y cantadita, eso sí. Superhéroe y cantante no puede ser. Ya no se le pide más. Demasiado. Oye, pero qué alegría poder tener este tema en nuestro patio del día de hoy, de nuestra noche. Ha sido muy especial. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo vamos a lograr un mundo mejor si no se comienza por un lado? Tú que eres muy pilosa en esa parte, no sé si has escuchado a Albert Einstein en esa parte, ¿no? Sí. Si no la has escuchado, no nos importa. No, no, no. Todas las noches son novedades. Pero preocúpese si usted escucha, me dicen. Sí. No, ya, ahí sí me empieza a preocuparse. Disculpe, ¿está ahí? Ay, qué pecado. No, sí, ahí sí. Sí, pero sí se ha escuchado que de él viene aquella frase ya muy sonada de, si queremos un mundo mejor, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué seguimos haciendo lo que no nos tiene hoy en día contentos o lo que pudiera ser mejor? ¿Por qué no pensar en lo que pudiera ser mejor si eso es el logro que tenemos nosotros? Si hacemos cosas distintas, resultado distinto. Exactamente. Bueno, claro, si todo estuviera súper bien, pues continuémoslo, mantengámoslo. Pero digamos que mucha gente dice que el mundo debería ser perfecto, porque obviamente es creación de Dios. Sería como aburrido que el mundo fuera perfecto, ¿no? O sea, como que una monotonía me levanto y ya todo está hecho, como que... Pero ahí hay algo importante y es que el ser humano no es perfecto, el ser humano no es una creación que nunca falle, no es una creación que nunca peque, que nunca tenga problemas ni dificultades. La idea de transformar al mundo es hacerlo cada vez más humano. Carlos María Martini, que es un cardenal servidor de la iglesia nuestra, suele decir en esta carta que hablaba del Pentecostés y hablaba de la forma en que se vive el Pentecostés en la iglesia católica, decía, es que la perfección del ser humano está en su imperfección. Y ahí está la búsqueda, la búsqueda del perpetuo bien, de la búsqueda del bien todos los días y para ello, pues, nuestra fijación en el Evangelio, nuestra fijación en el Espíritu, nuestra fijación en Dios para poder lograrlo. Pero es una tarea, es un caballito de fuerza. Algunos cantan esa de, el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no? A mí me llaman el negrito del... Totalmente, sí, sí. Sí la he escuchado, la he escuchado. Últimamente la he escuchado. ¿Se la han dedicado a la pregunta? No, no, no. Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿cierto? Y hoy día el amor y la amistad ni pregunto quién se la dedicó. No, pero mira que... Efectivamente lo que significa es el caballito de fuerza todos los días, ¿no? Buscar esa perfección, buscar esa posibilidad de divinidad. Mire, yo creo que una de las cosas más grandes, muchachos, ustedes lo saben perfectamente, es cómo la divinidad se hace humana. Ahora, la propuesta nuestra es lo humano volverse divino. Y eso es lo de todos los días. Y es posible. Claro que sí. Lo que pasa es que, digamos que acá como estamos limitados en el sentido de que no podemos trascender más allá del ser humano, acá en la tierra, ¿sí? Entonces, somos perfectos como seres humanos porque somos creación de Dios. Eso nos hace perfectos de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso sonó muy espinociano. Es el espinoza que dice, ok, el límite, inclusive Kant, que no era muy católico en ese sentido. Pero a lo último sí, como que... Ya la cosa, ¿no? Ya la ibas sintiendo cerca. Sí, ya digo, creo que sí. Sí, ya. Pero bueno, 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 hay que dejarte filosofar tanto y explicarle más a los cristianos. A ver si ese es el término de... A ese punto íbamos, ¿no? A ese punto íbamos en que el límite del ser humano está en esta condición de la humanidad. Pero eso no nos puede quitaros la divinidad que también está intrínseco en nosotros. Por eso vino Jesús. O sea, Jesús vino... Dilo, dilo, dilo. Jesús vino para que sintamos que Dios tiene empatía con nosotros. Total. ¿Qué significa eso? Dios nos creó, sí, Dios creó este mundo. Pero, pero él decía como, pero ¿por qué se quejan tanto? Y su hijo mismo se entregó, vino acá y se entregó. Y él, como ser humano, imperfecto, se hizo perfecto en calidad humana. Bueno, entonces nosotros debemos buscar esa perfección como Cristo, ¿sí? A nivel material y a nivel espiritual nos acercamos un poco más a Dios. Y sí podemos encontrar esa plenitud. Sí se puede vivir pleno, sí se puede vivir pleno. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dejamos de... Dicen en el libro de Jonás. El doctor. El doctor. El doctor. No, la idea, la idea, la idea. El día con el... Vamos, el orden de la estoy. Dicen en el libro de Jonás que él se distrajo por vanidades pasajeras. ¿Qué significa? Falsos dioses. Un falso dios es el dinero. Muchas veces la mujer, en el sentido de que si la emocionalidad no la controlo, puedo perderme, ¿sí? En ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo cambiamos al mundo? Desde pequeños. Dicen, los pequeños cambios hacen la diferencia. Si yo, de lo que decían ellos, si tú ves a un joven migrante, muchas veces en los barrios, más que todo en los barrios populares uno ve ese tipo de población y tú las ves normales. O sea, es que, bueno, sí se ha generado el choque un poco cultural. Pero si uno tiene la oportunidad de ayudarles, créeme que eso... Esa persona en su crecimiento siempre va a decir, hubo un colombiano que me ayudó. Y no deja de ser un reto, Sam. ¡Dios mío! Pero no deja de ser un reto. Fratelli Tutti, del Papa Francisco, últimamente nos dice eso. Es difícil, es difícil poder ayudar al otro. Es difícil meterse en el zapato del otro. Es difícil esta situación que estamos viendo, y no es solamente Colombia-Venezuela. En todo el mundo. En Europa, que supuestamente Europa es otro mundo, ¿no? Porque la gente que viaja... No he podido volar hasta allá. A mí me va a salir hasta Cartagena y me devuelvo. No, a mí me diga que no lo dejan volar. Le tienen un freno de mano ahí. Pero mira que ya en Europa dicen que como es otro primer mundo y eso, y también pasa lo mismo. Entonces, siempre hay ese conflicto, pero la clave es no quedarnos en el error, sino buscar la solución. Y lo que hace, digamos, Bosco Obrero, es eso. Desde pequeños cambios forman a la persona, y créeme, eso es mejor que darles un techo. O sea, yo, de cierto a ti como persona migrante, te regalo una casa. Ya, listo. A cambio de decirte yo, te regalo, mira, un curso. Acá vas a poder compartir a nivel social. Vas a crecer a nivel espiritual, porque los alesianos también forman eso. Y además vas a crecer como persona. Te estoy dando conocimiento. O sea, créeme que es increíble lo que ellos hacen. Eso, a mí me parece cristovidente. Yo me puedo ir. Ya, ya. Me voy ya para el sitio. Muchas gracias, Mr. Increíble. A mí me está pareciendo escuchar al Papa Francisco aquí vestido de Mr. Increíble. Tal cual esas palabras las dice él. Oye, ayudar con chichiguas, dicen algunos, ¿no? Él no lo dice así, pero dice ayudar con lo poco. Él habla chichiguas en otro idioma. Él dice chichiguas. Él dice chichiguas. Pero no, él dice con lo poco no es suficiente. Con lo poco eso no es lo que le va a dar la libertad y la autonomía a la persona que lo necesita. Ayúdalo con lo que pudiera hacerle progresar, lo que le va a permitir a esta persona ser mejor. Además, no sé si recuerdas hablando de lo poco, que cuando estuvo Jesús y vio que muchas de las personas que abundaban en dinero, dan una parte y se acercó una señora así y dio dos denarios. Sí, dos denarios. Y él dijo, les aseguro que ella dio más de lo que dieron todos. Todo el mundo sorprendió. ¿Qué está hablando? ¿A qué voy con esto? O sea, él dice que ya lo dio porque ya vio todo. Sí. Ella vio todo, ¿sí? Entonces, él dice como que bien. Oiga, este hombre aparte de músculo tiene corazón, ¿no? Ay, el corazón es un músculo. Déjame terminar la idea. Sí, sí, sí. Déjame terminar la idea. Lo que pasa es que mucha gente dice, pero es que yo no tengo tanto, digamos, económico para hacer una hora así. Decirle, yo le regalo la carrera a algún... No, desde la intención. Créeme que la energía se siente cuando tú quieres ayudar y cuando tú le miras a los ojos, no, bienvenido. Y no siempre dar únicamente de lo que nos sobra, que también es válido, sino también a veces dar un poco de aquello que nos falta, aquello que nos cuesta, que es lo que usualmente más difícil es para nosotros entregar y es más valorado. Pero bueno, David, ya que te tengo aquí... Pero el mundo puede ser mejor con todo esto, ¿no, Gabi? Y con Mr. Increíble. Y con Mr. Increíble, pero Mr. Increíble y yo te tenemos una propuesta. A ver, cuéntame la propuesta. ¿Ustedes a jugar con nosotros una ronda de ruleta? Ah, con ella, no, yo se lo voy a ver. ¡Rúbala, Luis! ¡Agrájale! A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, que no voy a hacer canto porque ahí sí hago llover esta noche y todos los enamorados que están... Tengo que volar, y tengo que volar. Ajá. ¿Cuenta un chiste? A ver, David. Ilustran, ilustran, por favor. Uno mejor que el mío, por favor, gracias. Cualquiera, o sea, Dios te llega a cualquier ella. No, pero en este contexto, en este contexto, imagínense que había... Imagínense que había... Imagínense, imagínense. Imagínense, ¿no? Imagínense. Imagínense que había un pececito que quería ser locutor. Un pececito que quería ser locutor. Cuando salió al aire, se ahogó. ¿Qué? 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 Sonidos de chiste, Juan, por favor. Sonidos de chiste. Hablando de inmigrantes, voy a echar este. Imagínense que tenían que pasar de un país a otro. Producción, ¿cuánto tiempo tenemos? Iba de un país a otro. Iba de un país a otro, iban en una lancha, ¿no? Y había... Y había preciso el lanchero, hermano, pues era de estos hermanos que se le dificulta el lenguaje, ¿no? Ok. Y entonces le dijeron, oye, oye, ¿qué hacemos en Altamar? Y yo les aviso, yo les aviso, yo les aviso. ¿Y qué pasa si está la guardia costera, no? Ah, yo les digo que se titiren. Y ustedes se titiren. Ah, listo, vale. Y empezaron ahí así, ¿no? Como piraguay. Como el piraguay. Cuando comienza el hombre de la lancha. Comienza el hombre de la lancha. Ti, 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 ti. Y eso. Posh, plosh. Al lado y al lado. Plosh, plosh, plosh. Ti, 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 tiburones, tiburones, tiburones. Gracias. Bueno, bueno, vamos a mirar la ruleta. Estamos esperando. Sabos felices aquí con David Ricardo. Lo he dicho y le van a el reyter. No, 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 porque hay que hacerle competencia, hay que subir el reyter. Y ahí toca hacerlo más seguido. Bueno, bueno, vamos a escuchar, a ver, un reto para Mister Increíble, producción, por favor. No, creo que oración. No, 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 porque nos hace falta. A ver, la ruleta, producción, por favor. Hagamos oración inclusive en esto. Ahí está, gírala, por favor. Voy a mirar un poquito. Rúdala. Para Mister Increíble, te voy a aclarar. A ver, sacar petróleo, sí. Alguna experiencia de solidaridad. Cuente alguna experiencia de solidaridad. Mister Increíble, tú, dentro de tus cosas, ¿has sido alguna vez solidario con alguien? ¿Qué te digo? Estoy de solidaridad. Ah, ya. Ah, gracias. Déjame ser tú. El contar chiste era de David. Eh, solidaridad. Oye, mira que en el ambiente salesiano se ve mucho eso, pero también en, 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 no solo en el ambiente salesiano, eh, gracias a Dios me he permitido nutrirme de otras personas y de esa solidaridad. Eh, en diciembre hace tres años, más o menos, yo estaba con mi mamá, tranquilita, y ella así me dijo, como, Camina, yo me voy a comprar algo. Entonces fuimos, y empezamos a comprar, a, juguitos de esos de caja y unas galletas. Empezamos a dar, cuando nos dimos cuenta de que una, una chica nos dijo, como, no tengo nada para darles, pero, pues, yo hago estas manillitas. Estas no. Estas. Entonces ella me dijo, como, estas manillitas, y me, y me dio la manillita, y me dijo, esto es lo mucho que les puedo dar, pues, les agradezco y todo eso. ¿Por qué hubo usted de solidaridad eso? Porque de su trabajo, de lo que ella se gana, ella me, nos mostró esa gratitud, ¿sí? Y yo dije, como, no, esto, esto hace parte de ayudar, o sea, la solidaridad no es tanto lo que yo doy, sino como lo recibe la otra persona que te nutre. Sí, no sé si estás de acuerdo cuando uno hace esa labor de ayudar, de estar con los niños, de... Es un bienestar que, de pronto tú decías en esta... A mí me fascina, no sé si en algún momento tengan la oportunidad de llegar a esa cadena de favores, que como todo... Que es una película. Es una película también, la han hecho película, y la película toma una parte muy real, y es que tiene sus consecuencias también. Tiene sus consecuencias. Podríamos hablar de anécdotas en las que se ha dado, pues, dificultades en esto, pero de que se tiene que dar, se tiene que dar. Por un mundo es mejor. Y no porque tenga que pensar en que yo te hago el bien, y por lo tanto tú me tienes que devolver con bien. No lo dice el Evangelio de Mateo 5, no es correcto con ello. Si tú me das una bofetada en la mejilla, yo no te voy a devolver con la otra. Te pongo la otra mejilla. Exacto. Pero lo que significa eso no es poner la otra mejilla literalmente, sino un cambio de actitud. Cambio de actitud hacia... Cuenta hasta 100. Y si no aguanta 100, mil. Pero no hay que devolver con lo mismo. Si no sé contar. No, cuente conmigo. Pero bueno, vamos allá. ¿Faltas tu rumbo en la ruleta? No, pero es que es hora de finalizar nuestro programa. Tenemos tiempo suficiente. Para una ruleta, la producción. Y hacemos la oración al final, pero eso también hace parte de oración. Sí, sí, que nos noten que la consienten, ¿no? Ah, sí, es como la niña consentida de aquí. La última ruleta. Quiera la ruleta, por favor. Para que los cristovidentes gocen también. Tienen derecho a gozar desde casa. ¿Qué canto otra vez? ¿Qué canto? Mejor dicho, ¿qué canto? No, 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 otro, otro. A ver si sale una distinta. Ruda, ruda, ruda. Que tiene que quedar bien buena para finalizar. ¿Otra vez canto una canción? ¡Cante una canción! ¡Eso! Ay, no. Alec, Estefani, canto muy bien ahorita. Bueno, tú también. Pero ¿qué canto? Es que... Es que ya canté un corazón tan grande, ya no tengo ideas. Se limita a eso, se limita a eso. Y Gabriela quiere cantar a la Virgen María una canción. Ah, esa puede ser, ¿no? Pero no me la sé completa. No importa, usted diga el coro. Y Gabriela quiere cantar a la Virgen María una canción. David, ya cantó por mí. Canta, 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 cántale una canción. Canta, 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 cántale una canción. Mister Increíble quiere cantar a la Virgen María una canción. Mister Increíble quiere cantar a la Virgen María una canción. En bachata. Canta, 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 canta una canción. Nomás café, nomás café. Canta, 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 canta una canción. Muy bien, ahí está, perfecto. Muchas gracias, Jairis, por tu favor. Ahora sí. ¿Para tapar hueco yo? ¿Qué canta Gabriela? ¿Qué canta Gabriela? Hagamos la oración mientras ella piensa la canción. Vale. Para que nos despidamos. Pues nada, mis queridos cristovidentes. Un abrazo inmenso desde aquí. Espero que la estén gozando. El que canta, ora dos veces. Por destemplar o que sea. Pero desde que puedan cantar en casa, lo cantan y eso es alabanza a Dios. Luego también nosotros tenemos como lema de Juan Bosco Obrero y todas las casas salesianas tenemos este lema en nuestras obras, ¿no? La santidad consiste en estar siempre... Alegres. Alegres. Y si eso aguanta canto, baile, salto, muecas y todo lo necesario, ya lo decía Don Bosco. Canten, bailen, griten, molesten, pero no pequen. Lo único que no deben hacer en cada casa salesiana es pecar. Lo demás es permitido. Lo demás, todo lo bueno, todo lo que sea gracia, gozo y espero que eso lo hayan permitido ustedes también. Nos vamos, mis queridos cristovidentes, nos vamos. Pero nos vamos dejándoles en su corazón esta anécdota y esta experiencia para decirles hay que cambiar el mundo, hay que lograr un mundo mejor, hay que conseguirlo. Esa es la propuesta evangélica. Vuelve y juega el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Fratelli Tutti dice, el reto del cristianismo, el reto de cumplir el evangelio, es ese mundo que parece utópico, pero por utópico no quiere decir que no se tenga que luchar todos los días por él. Hay que buscar aquello que dice el evangelio. Que si se dice, perdonar 70 veces 7 no es suficiente, sino siempre, y usted dice, pero ¿cómo hacer eso? Sí, hay que hacerlo. Si te dicen, no hay que devolver con otra bofetada, sino que poner la otra medilla, la mejilla, hay que hacerlo. Si hay que regalarle al otro cuando se le pide prestado, hay que hacerlo. Hermanos míos, sé que es difícil, sé que es un reto, pero hay que lograrlo. Mientras ello, y como esto es difícil de lograr, pues sintámonos hermanos. Yo creo que una de esas estrategias, Mister Increíble y Gabriela, es sentirnos hermanos, mirarnos a los ojos, cogernos de la mano, abrazarnos si es posible, en medio de la pandemia lo que se pueda. Pero, al menos en sentido figurado, acercarse al otro, sentir lo humano y echar para adelante, porque cuando las cargas son condivididas, dicen los italianos, son compartidas, pues son más llevaderas. Cuando las cargas las tomamos entre varios, son mejor sopesadas. Dejemosle esa carga a Cristo. Dejemosle esa carga a Cristo y que Él nos haga hermanos Mister Increíble. Oremos juntos y hagámonos hermanos y sintamos a ese Dios Padre que nos hace hijos y, por lo tanto, humanados en la fraternidad. Hermanos, con ustedes, todos nuestros cristovidentes, a una sola voz, el Padre Nuestro que salga del corazón. Juntos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, que si bien tenemos la figura de nuestro Padre, pues también tenemos la figura de nuestra Madre. Eso ya nos hace más familia y nos permite también otro tipsito, sentirnos familia, fraternos, hermanos, cristovidentes, no pierdan eso. Sintámonos, hermanos. Por eso pidamos a la María Santísima que nos ayude también con ello y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y muchachos, con la convicción de ese Dios bondadoso, de ese Dios Padre que está siempre con nosotros, les digo, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de ese Dios Padre misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. ¿Cuándo es? En la próxima ocasión. Ay, ya. ¿Dentro de ocho días sí? Dentro de ocho días nos encontramos. Probablemente, probablemente. A la misma hora y por el mismo canal. Claro que sí. Muchachos, despidámonos. Con toda la energía, con todo el entusiasmo. Hasta luego. Esto fue... ¡Al Patrio! Pero tiene que cantar, tiene que cantar, tiene que cantar. ¿Tiene que cantar? Sí, claro, ya tiene que cantar. La canción, obviamente. ¡Al Patrio! Cristo Visión tiene un regalo para ti, querido Cristo Vidente. Este es nuestro código QR para que descargues con mucha facilidad la aplicación de la revista Cristo Visión. Debes estar muy pendiente en toda nuestra programación para ver el mundo con los ojos de Jesús. Un saludo de paz y bien desde esta gran ciudad a la falda del volcán Galera, nuestra amada San Juan de Pasto. Gracias. Gracias. Gracias.